Planes para vernos otra vez Y si pudiera mostrarte Que estando juntos ya no hay nada que falte Y que a pesar de la distancia te voy a querer Solo tienes que saber que yo quisiera quedarme Y aunque no debo solo quiero llamarte Que repitamos las historias una y otra vez, no lo sé ¿Cómo te pido que te enamores? Cuando al final no voy a estar cuando tú llores ¿Cómo te pido que te ilusiones? Y recordarme a esa distancia con canciones ¿Cómo te pido si al final no voy a estar? Cuando de ti me enamoré Cuando de ti me enamoré Recuerdo todo lo que te gustaba Y tu camisa que llega a los pies Esa carita cuando te he cantado por primera vez Me llevo todo y no me llevo nada Sin ti no hay nada, todo te dejé Sé que es muy pronto para estas palabras, pero las diré Como tu mano y mi mano en la noche no sienten frío Sin ti las horas se pasan pero con días vacíos Como en Marbella de Sol Estabas bella ya sola Si yo te extraño y te extraño pero te llamo y lo olvido Como te quiero y te quiero pero este amor ya no es mío Sé que tu boca y mi boca cuando se juntan el higo Como quisiera quedarme pero ahora no estás conmigo Sé que la vida se pasa pero no pasa contigo ¿Cómo te pido que te enamores? Cuando al final no voy a estar cuando tú llores Como te pido que te ilusiones y recordar nuestra distancia con canciones Como te pido si al final no voy a estar cuando de ti me enamores Aunque yo esté en otra parte Soy más feliz porque yo pude encontrarte Y aunque no tenga la certeza de volverte a ver Es tuya esta canción Amigos, ¿cómo están? Hola A ver Listo Bienvenidos al stream ¿Cómo están? Brillitos Alguien se que se unió a mi live ¿Cómo? ¿Cómo alguien se unió a mi live? Y todavía me dijo ¿Te quieres ir? Vete, pues Obviamente Obviamente Vamos a aprender otra vez Vamos a aprender otra vez Vengo del directo de Dima Manacha Miquín Me has hecho reír Es que a mí también me hizo reír Me iba a sentir muy extraña Me iba a sentir demasiado extraña Me hizo sentir en extremo extraña O sea, yo que no No sé No me gusta ni siquiera estar en live Al mismo tiempo Este En varias plataformas Y pucha, imagínate Todavía estar en live Pero con otras personas ¿No? Tú estás en lo caso Estás en lo caso Mi brother Estás en lo caso Buenas noches Buenas noches Buen viernes Bendiciones ¿Cómo estás Daniel? ¿Cómo estás? Hola Me imagino que me vas a saludar Por supuesto Giovanni ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola Hola, hola, hola Vamos a ver ¿Qué dice la Viloshi? ¿Qué dice la Viloshi? Por acá Hola, lechuga Me paso por acá Que se cortó Que se cortó el otro No, no se cortó Yo lo corté De la nada Alguien Alguien entró Una pregunta 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 ¿Por qué siempre dicen Una pregunta En lugar de preguntar? O sea, de verdad ¿Por qué Porque en lugar de decir Lo que quieren preguntar Dicen Pregunta Yo no soy Pollo Edgar Yo soy Bri Pollito es él Cambiando de tema ¿Tú crees que Pollo Me quiera autografiar El póster de un metro Que imprimí Del estado que subiste ahí Escucha, escucha ¿Tú crees que Pollo Me quiera autografiar El póster de un metro Que imprimí Del estado que subiste ahí Sí Sí Kevin Muy bien, Kevin ¿Pensaste que te iban a robar? No, sí, Cauca Afianzate Terex sexualidad Obvio ¿Qué pasó? ¿Te asustaste Marco? ¿Me asusté? ¿Me asusté? ¿Qué pasó con el otro Sniffy? ¿Me asusté? ¿Me asusté? O sea, no sé Entre otra persona Life me dio ansiedad ¿Pensaste que te iban a robar? No Yo digo antes de todo Porque no No seas que te guste O algo así Mira, pregúntenme O sea, si quieren preguntar Algo Pregunten Pero cuando me dicen ¿Te puedo preguntar algo? Es como que ya me haces dudar ¿Me entiendes? Pero si es que de frente agarras Y me haces una Voy a abrir una pregunta La pregunta es ¿Ustedes celebran el día de Acción de Gracias? No No O por lo menos O por lo menos Mi familia no Pollito descuido Sin polo Pollito sin miedo Al van Es que no conozco El signo de interrogación F Hola Hola Bri ¿Cómo estás? Saludos a Pollito Yo le mando Muchas gracias Hola Cero Benjo Y si lee los dos chats O le da priori al de Facebook Cero Benjo Tengo tres chats Hermano Tres chats Tres Y a los tres los quiero por igual Pollito cierra live Venga la alegría sin censura Ay me encantan esas cosas Diré buenas Hola Albertito Muy grande está Pollito ¿Está en el gym? Sí está en el gym Pollo cuida a mi Bri Si no la cuidas Me pasas la voz por favor No te estás bien locado Mira Pollito Pollito me cuida Pero sí Si él no me cuida Me estuviese cuidando Yo me cuidaría solita ¿Eres peruana? Sí obvio 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 Hola Osvaldo ¿Cómo estás? Bienvenido Hola ¿Cómo están todos? Muy buenas noches Espero estén increíblemente bien Happy Alegre Puso mi heterosexualidad Al borde de un hilo Pollo ¿Tienes el look aesthetic natty De Andoni? Antes de pasarse al lado oscuro ¿Quién es Andoni? ¿Quién es Andoni? Hola buenas noches ¿Cómo estás Fernando? Me da penita No te preocupes Tú pregunta nomás Tú pregunta Ah me habías preguntado Del día de acción de gracias En Perú Hasta donde yo sé No se celebra El día de acción de gracias O por lo menos mi familia No lo celebra Ustedes lo celebran Me gusta tu póster Gracias No te cuidas solita Ya sé lo que Lo que veas soltera Edgar No hables tonterías No quieres que te banean Sí Un día estaba en TikTok En transmisión Y entró a mi live Una llamada Un tipo con voz toda enferma Y diciendo que me conocía Y yo jamás lo invité Ni en llamada Y me dijo Te hackeé el sistema De una vez corté Y me sentí con miedo Es que en AFI Es Ay pasan cosas tan raras En TikTok De verdad Es algo súper extraño En Perú no existe ese día Sí Yo también creo que no existe El día de acción de gracias Yo pienso que no existe El día de acción de gracias No sé ustedes Yo pienso Yo pienso Ese día no es donde regalan Los huevitos de Pascua No El día de acción de gracias Es como Un día en el que sirven pavo Yo pensaba que era en Navidad Yo pensaba que el día de acción de gracias Era en Navidad Bri, buenas noches Qué lindas uñas Ay, muchas gracias Ay, no les mostré mis uñas No les mostré mis uñas O sea, hice un experimento Porque ahora quiero estar Con las uñas pintadas Todo el tiempo No se usa No, no, no No hay acá O hasta donde yo sé No conozco a nadie Que celebra el día de acción de gracias En Perú Pero sí conozco gente peruana Que vive en Estados Unidos Y celebra el día de acción de gracias Ese huachafá De vera Ese día Se celebra en Estados Unidos Es que es cosa de otro país Es cosa del primer mundo Nosotros qué vamos a saber Ellos tienen tres cenas con pavo Ah, si yo ni una Ah, solo en Estados Unidos Entonces, pero muchas gracias No, lechuga, no te preocupes No te preocupes ¿Por qué lechuga fría? Eh, ¿por qué tienes más así? Navidad también es de otro país No, Navidad sí se celebra en Perú En Perú sí celebramos Navidad Eh, aquí en Perú se celebra acción de gracias El 30 de julio What? What the fuck No me la container Che, sí, sí Y Halloween No, pues Halloween también Pero a ver A ver, vamos a ser honestos Los días célebres de otros países Algunos se adaptan En otros lugares Por ejemplo, aquí Hemos adaptado también Halloween, Navidad Y si no se celebra Entonces ¿En qué otra fecha Comen pavo? Cerebenjo Por ejemplo, en Navidad Se puede cocinar pavo No, no voy a gritar eso, Teo En Navidad se puede hacer el pavo Por ejemplo, mi mamá prepara pavo en Navidad ¡Cruidísimo! Ay, la estoy bien triste Porque creo que no voy a estar en casa de mi mamá para Navidad Yo quería estar en casa de Navidad En casa de mi mamá para Navidad Hola, Dystar ¿Cómo estás? Bienvenido Un gustazo, un gustazo Mi brother Mi brother Año nuevo Claro, año nuevo también Coraje Dice ¿Cuántos años tiene? Chat, ¿cuántos años tengo? Ya, ya ni me acuerdo Cumpleaños del 17 de diciembre Me quieres mucho Dice Martín Ay Ay Tienes formas e inserciones demasiado buenas, pollo Y no es X Ser la mebotas O algo así De verdad, algún día espero tener el treno contigo para reventar vena Es que, mira Kevin Ahorita Poyito no te has escuchado Pero yo lo voy a decir Poyito tiene muy buena genética O sea, siempre, siempre Recién empezaba a hacer ejercicio hace unos meses O sea, ni siquiera es que lleve en el gimnasio años Pero él es No, no, tengo 21 Voy a cumplir 22, Marco ¿Qué pasa? Que Poyito tiene muy buena genética O sea, su cuerpo Su fisionomía Es muy fácil de marcar Es muy fácil de Por ejemplo Hace ejercicio Y al toque se le notan los games ¿Me entiendes? En cambio Hay otras personas que tienen como que estar bastante Bastante tiempo en el gimnasio Para que se les vaya notando Y esa foto se la tomé sin que se dé cuenta Sí, porque él nunca se toma foto Nunca, nunca, nunca se toma foto Y yo le tomé foto Y la publiqué Y luego le dije Mira, ya, aquí está Te tomé la fotito Es que está buenazo Gracias Pepe Ángel por el follow No me había dado cuenta Chamo, tú luces, está chill Ah, muchas gracias Lechua, sí Es de Boya Horseman Pero Mickey le dice Mu Porque para Mickey los caballos son vacas Hoy, antes del stream Antes de que se duerma Tuvimos una conversación Porque Piero Pollito es mi esposo Porque me decía Mu Agarraba su caballo Y me decía Mu Vaca Mu Y yo No Ese es caballo Jijijiji Mickey Jijijiji No Mu O sea, como Y yo ¿Quién va a saber más? Tuvo yo ¿Quién tiene más tiempo en este mundo? Tuvo yo De verdad Y luego tuve que ir A traerle A traerle una vaca Para crear la diferencia De una vaca Y de un pollo Porque Mickey ya estaba agarrando Perdón De un pollo De un caballo Agarraba el caballo Y lo quería montar Pero el caballo es de este tamaño Y Mickey es de este tamaño Entonces eso quiere decir Que patito Insertar voz de Rey Vegetta Muero por verte crecer Yo también Yo también Porque o sea Mi papá era fisicoculturista Yo siento que no tengo mala genética Porque o sea A pesar de haber tenido a mi hijo Hace relativamente poco No me costó mucho tiempo Retomar mi Mi cuerpo ¿Me entiendes? O sea A mí me preocupaba No me preocupaba Tanto Pero sí me preocupaba Que por ejemplo Después de que nazca mi hijo Como que Se ve más difícil Mantenerme ¿Me entiendes? Por eso dije Solo te digo a ti Pero soy frecuente Por eso preguntaba Ah gracias Me preocupaba Como Ay Una rosa Muchas gracias Una rosa Un saludo Hace Ya tengo mi barra Ya tengo mi barra Ya tengo mis mancuernas Y mis pesas Tengo una máquina O sea No necesito Tanta cosa Como Porque no voy a cargar Tanto peso Como él ¿Me entienden? Entonces por eso Me armó mi gimnasio En mi cajita Todo tranquilo Esperen Si voy a acercar esto Un poquito Ahí está Un poquito mejor Creo Creo que ahí está mejor Porque estaban muy lejos Hola Renzo ¿Qué tal? William Hola a todos Hola A todes Saludos para Rubén Yo hago gym aquí en casa Yo siento que Hacer ejercicio en casa Puede ser muy efectivo Pero Depende O sea Tienes que comer bien Tienes que hidratarte Tienes que descansar O sea Tiene muchos factores En hacer ejercicio Entonces Ahorita Todo lo que yo como ¿Lo tienes modo retrato? Sí, sí Ahora sí Todo lo que yo como Por ejemplo O sea Yo estoy comiendo bien Pero todo se va a la leche Entonces Si hago ejercicio Me voy a Voy a adelgazar más Entonces Yo no quiero adelgazar Yo quiero hacer ejercicio Para estar bien mamá Y meter unos buenos Puñecados Unos buenos 200 En el formato ¿No? A ver Espérenme Tengo mucho calor Hola Smith ¿Eres doctora? Ojalá Ojalá pronto Ojalá pronto Ojalá pronto A ver ¿Y qué me cuentan? ¿Cómo han estado estos dos días? Yo les cuento Yo he estado queriendo Esta es muy muy Imagen muy muy aterradora Oh Doy miedo Doy miedo Yo tengo mucho comida Ay qué rico Este Yo estos días He estado queriendo Aprender directo Pero Pero me estaba Me quedé dormida Estos dos días Me quedé dormida Porque he estado Con malestar Hola ¿Tu nariz es natural? No Es filter No me entiendes Sí, sí Es natural El pequeño vasito De bebida Ay, me encanta ¿Estás tomando cerveza Dove? No Estoy tomando Es este Agüita de piña ¿Qué lindo eso Bebita causa? A ver Hola, Chopo Ay, no Bueno, gracias Rafa, gracias Todos tenemos Nuestros estereotipos Y nuestros gustos Hazte Así Tengo una hija Con ese nombre ¿Qué? Oye Dice cosas Bien raras Martita Sí, Giancarlo Estoy en Facebook Y en El Morao Y en El Morao Brie Love She Kiss Love Ojos Nicaragua Arriba, Nicaragua Oye, Brie ¿Y a qué se debe Que llegaste al Morado? Te sigo un par de años En feo Pero apenas Te voy por acá Cero, bingo Pues que algunos brillitos Están en varias plataformas Entonces estoy tratando Como de Captar a todos los brillitos Al mismo tiempo En sus plataformas O sea, donde ellos Se sientan cómodos ¿Me entienden? Yo ya aprendí a hacer En varias plataformas Al mismo tiempo Sin que me sienta incómoda Yo soy bien lindo Pero me malauraron Mi nariz ¿Me va a poner tu nariz? Ay, Rafa ¿Quién? Mira, si supieras Que a mí no me gusta Mi nariz, por ejemplo Todos tenemos Mira, lo que a ti te gusta Puede que a mí no me guste Lo que a mí me gusta Puede que a ti no te guste ¿Te das cuenta? Qué rara son estas vainas De verdad Sí, Lechuga También, también Yo tengo un vaso más grande Ala, Homero A mí me encanta Tomar en jarra Me encanta Me fascina Porque así no tengo Que andar rellenando Ah, les estaba contando Yo no tengo una raza Muchas gracias Les estaba contando Y este día Me quedo dormida Porque he estado Como al estar Entrando a otro tema Veo tu polo a boya Tócame mencionar Alguna frase No estamos condenados En el pequeño Gran esquema de las cosas Somos solo partículas Duminutas Que algún día Serán olvidadas Ala, que boya Es muy deprimente Yo no lo terminé Porque me pareció Pasado deprimente Pero es muy buena La serie Muy, muy buena Qué ojo Son falsos Todo mal No voy a mentir Hola, ahorita Extraño mucho ¿Qué haces en el gimnasio Para hacer ejercicio en casa? Estaba haciendo tu gimnasio Para hacer ejercicio en casa Sí, sí, sí Pero ya te mejoraste Sí, o sea No es que me haya mejorado Sino que Ya me siento mejor Soy medio Estoy muy tedioso Y te mando Un abrazo Claro que sí Albertito, por supuesto Por supuesto ¿Qué pasó, Jonathan? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si es que ven Que no estoy mirando acá Es porque tengo el chat Aquí al costado Tengo el chat al costado O sea, sí los estoy viendo Hola, Rafa ¿Cómo estás? Bienvenido Ya me va diciendo mejor ¿Vas a jugar algo? Sí, vamos a jugar Valorant Dependiendo de cómo vea ella Voy a banear a Martita ¿Ok? Voy a banear a Martita Está diciendo mamadas Está diciendo mamadas hace rato Hay que banearla Listo Señora, por favor Señora, controles ¿Qué rango más? Yo trato de no jugar competitivo O sea, pero sí quiero jugar competitivo Pero al mismo tiempo no Porque me quedo de feca demasiado Me quedo mucho ¿Qué lindas cejas, compadre? Ay, gracias, compadre ¿Dónde anda el de skin de Bucky? Aquí a mi costado Aquí a mi costado Aquí anda Llegó tu carry Buena, buena Competitivo le da emoción Ay, es que ya tantos años Cuando competí Para afuera Martita Para afuera Martita A Pobio le encantan A Pobio le encantan Entonces Muy pronto Espero comprarme La oficina de The Office En Lego Y armarla en vivo Sería hermoso Sería precioso Jorge Luis En el título dice ¿Tienes ojos verdes? No, son cafés Son cafés Eso, Tilina Hola, linda ¿Cómo te llamas? Me llamo Juan Carlos Mucho gusto ¿Qué hizo Martita? Para no hacerlo y me saques No, Jonathan Es que hace rato Martita Mira, yo te voy a decir Bien, si será Jonathan A mí Yo estoy aquí Y en donde sea que me encuentres Para ser amigos O sea, para platicar Para pasarla bonito No me gusta que me estén piropeando No me gusta que me estén gileando O que me estén spameando Cosas como Ay, no, qué bonita Que no sé qué está Entonces, ya me estaba poniendo cosas Como Como Ay, no, que Que no digas eso Porque no eres bonita Diciendo eso Oye, ese tipo de cosas A mí no me gustan Pues yo la baneo Pues yo la baneo Adiós Martita Adiós Popó Tú no te preocupes, Jonathan Tú no estás diciendo nada malo Tú estás acá pasando la chill Que es lo que yo quiero Que todos la pasemos chill La pasemos tranquilos Y relajados Hola, Román Ah, Román ¿Cómo está mi hermanito? Yo compré un dispositivo Para poder jugar valor anti Fortnite Pero mi dispositivo no es compatible ¿Qué dispositivo compraste? Porque Valorant es compatible con PC Todas las PC Con laptop Pero no en consolas ni celulares Y Fortnite es en multiplataforma O sea, en Switch En celular, tablet En donde sea ¿Eres insociable? Chicha Eh, Yoma Rodríguez ¿Qué tienes, brother? ¿Qué tienes? ¿Te gustan las casadas? Ah, mira tú ¿Cuánto pesa el balón? No pesa mucho No pesa mucho ¿Alguien aquí practica la meditación? A ver, a ver Quiero hacer la pregunta En caso si llegaran a escuchar voces De sus versiones pasadas Y también de personas Que fueron parte de su historia Pero no como recuerdos Sino como que te hablaran En tu yo presente No Oye, qué rara esa baile Nunca he meditado Pero mi hermano sí Mi hermano sí meditaba Sí me acuerdo Sí me acuerdo que él meditaba Eh, pero no O sea, no trate tampoco De meditar con él Valorant Es verdad que es adictivo Depende Es que el juego en sí No es adictivo O sea, yo no soy adicta A ningún videojuego Pero si eres Claro Exacto Yo considero que no existe La adicción Sino la mente débil Eh, ¿a poco sigue? Mi one for all Sí Eh, hola Javier ¿Cómo estás Danielito? Hola, hola Eric Un abrazo Felipe, hola Bri Soy tu fan ¿Me sigues en IG? Felipe Felipe, creo que sí te sigo Te sigo hace cuatro años Creo La verdad ¿No juegas Call of Duty? No No juego Call of Duty Pero está buenardo Está bueno Sí lo jugaría, la verdad Sí lo jugaría Pero no Pensé ¿Vas a hacer un poquito más esto? Está un poquito Ahí ya Mejor Más de cerca Más de cerca Ay, no ¿Por qué me piden Me piden unirse al directo? Fue nerviosa Eh, sí Con hijos Sí, tengo un hijo Está chiquito y bonito ¿Te robo apoyo unos días por Navidad? No, yo Oye, Jordano Sude Te voy a meter Te voy a meter Lapo Lapo Te voy a meter Ey, yo soy adicto A la cercanía ¿Qué es eso? Es broma Es broma Ya le compré su pasaje Y tienes mucha energía también Ala, Jonathan Si me hubieses conocido en el 2020 Del 2020 al 2022 Yo era una bala O sea, yo Yo no me cansaba nunca Yo podía estar en directos Siete horas Ocho horas Saltando 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 Gritando Jugando Hablando O sea, todavía Siento que puedo Pero no como antes Pero voy a retomar Voy a retomar mi energía Lo prometo ¿Eres rapera? Obviamente Si pones mis canciones favoritas Me vuelvo rapera Isabela 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 Hermosa Y Patito ¿Cómo está? Ahorita está descansando Está gigante Está súper inteligente Está súper despierto Es un niño que habla un montón Que juega un montón Y eso Me encanta ¿Qué opinas de una chica Que le deje de hablar Porque se volvió seca Le dije para hacer llamada? Si alguien no tiene interés De estar contigo Tengo siguiéndote Ala, Miranda Eso es un montón Ala, hidratación Hidratación Ahora resulta que ya tienes Pollo Lovers Oye, sí Una historia de pollo Y ya hay Pollo Lovers Y ya hay Pollo Lovers Si quieren ver más contenido Como ese Suscríbanse a Soli Ay, yo le dije de broma Te creo un only Pollo Ya Estos tres chats Eso es estar pilas Obvio, obvio ¿Dónde te pillan? ¿Dónde te pillan? Pararam, pararam La llamo mañana Si que tú quieres Solo tú la conoces Solo tú sabes Los límites A los que puedes llegar Mi brother Me ha pasado Hace unos días Y me sentí vacío Hace unas semanas Pollo me aconsejó Abrazar la tranquilidad Y paz Que después de tanto caos No apreciamos En esos momentos Y bueno Esas voces me hicieron Sentir el problema Que después de tiempo No sé cómo interpretar O saber cómo sentirme Es que está bien raro Yo no Yo, a ver No sabía eso O sea Que al meditar Podía como conectar Con versiones de ti En diferentes tiempos Cuídate mucho Lechuga Ten bonitos sueños Gracias Muchas gracias Igualmente para ti No sé por qué me gusta Ser sudokus Y jugar también ajedrez Ale El ajedrez es precioso Y el sudoku Me gustaba mucho Cuando estaba en el colegio Te felicito por tu hijito Gracias Jorge Luis Muchas gracias ¿Cuáles son las características De tu PC? Debes ser potente Para hacer stream Es una Ryzen 7 3700X Con una 2060 Super 16 GB de RAM Y mi fuente Es una Gold 850 8A 50 Ay Le acabo Le está tapada Justo volteé mi compu Y no veo exactamente cuál es Hola Daniel ¿Cómo estás? Pero potente Sí Yo siento que sí Pero es gama media Gama alta Es la que tengo al lado Que es una i9 de décima Con una 3080 Esta está Mamaluna Esta es la que yo quiero Pero esta no es mía Esta es de mi hombre Esta es de pollo Es muy bonita Es muy bonita Bri soy fan de pollito Ya sé Ya sé Todos somos fan de pollito Flaca Flaca Tú tienes los De René Gracias Una rosa Muchas gracias Vas a tener otro hijo No creo No creo Hola flaca ¿Cómo estás? Donde te vi Fararán Fararán Acel tiene mi número Y me quita la mano Y me quita la mano ¿Tienes el número de Jordano? Sí ¿Para qué querías el número de Jordano? Hablar con buen sangre Ahí van las uñas ¿Cómo lo lograste? Ah No Me las dejé de morder Y están largas Y están largas Miren Miren Me encanta ¿Qué? ¿Qué? Traca Listo Ya lo arreglé Pero tú eres moderador ¿Por qué no lo arreglas tú? Hola ¿Cómo estás? Bienvenido Bienvenido Traca Me encanta No Me what ¿Qué? Fernando No me lo hacen portugués Hola Calderón ¿Cómo estás? Suena muy real Lo entiendo Bueno Dejaré de hacer mucho drama Con respecto a eso Cambio de tema ¿Sabías que todos tuvimos suerte? Como planeta Que la erupción solar Que tuvo nuestro sol No fue hacia la tierra Si no nos Despedíamos De toda la tecnología Con satélite Por lo menos Unos cinco años A la nie Uy Sí tenemos mucha suerte Gracias Gracias Sol Sal Solcito Calientame un poquito Voy Volví del coma ¿Aún me recuerdas? ¿O ya te olvidaste? Cristian Si es que no has hablado Últimamente Probablemente Sí Si estuviste en coma Probablemente Sí Disculpa I'm sorry I'm sorry Ya A ver Vamos a hacer algo Alguien me acaba De dar su whatsapp ¿Está dormido Miki? Lichas Dormido Como un bebito Mike Muchas gracias Por tu follow Te quiero mucho Te quiero mucho En el tiktok Obvio One love Stunks Hola Mike Tremendo Tremendo Alejandro Gracias por esas rosas A las seis rosas A las miércoles Mami Mami Silicón Mami Hello Mami Silicón Mami Silicón este tibia oye en pijamao qué pasa qué pasa traca estoy acá para platicar porque habla porque hablamos de físico la palabra prohibida en irl me acabas de cancelar no puedo decir me acaba de cancelar el traca no puedo decirlo y lo acabo de decir cómo hago para no decir traca me fregaste y jordano me fregaste corto corto stream por cuánto tiempo 10 minutos no hay gracias jorge luis eso espera esa es la intención de hermano esa es la intención que la pasé muy bien hasta donde me quedé hiciste un torneo con cifrudo y de ahí estuve en parciales alas estado en parciales un año entero porque no hago no hago torneos hace un año y vistia tan fuerte sus clases tienes tres mu en tu polo no somos son caballos ya parece mickey voy a hacer un edit de pollo con canción de fondo outside de calvin harris lo siento el póster de mi pared no ayuda a superar esa foto de verdad y pusiste le pusiste un póster ay no me encanta me encanta no lo encho no puedo decir esa palabra no puedo decir esa palabra me encantaría pero no no me deja me lo cancelaron en el chat parciales un año sí porque dice que desde que estuvo en parciales ya no pudo ver el stream y como que el último tornado que hice fue como un año solo diré que tengo 10k de puntos como tienes tantos puntos como eres moderador tienes para tener puntos gratis como como hola utp cómo estás la universidad tecnológica del perú me está viendo también estuve trabajando la 1 se paga sola pi 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 lo siento brin no no me pusiste qué hola danico cómo estás bienvenido bienvenido welcome por ser mod le dan son puntos dobles creo que que fue maná hola dan carlos cómo estás y fue manito es que yo no sabía eso si no soy mod entonces cómo tienes tantos puntos si no eres moderador cómo tienes tantos puntos te voy a banear por hackear mis puntos porque te veo siempre hay que lindos otros seres enviados otros seres enviados cómo está el baby está muy bien gracias por preguntar mamá mamá dónde es el sábado ala ya en carlos sé para mí todos los días son iguales de lunes a domingo todos los días son iguales literalmente no salgo de mi casa literalmente no salgo oye de verdad no se sale de su casa nunca hoy día por ejemplo tocaba comprar pañales y yo no pude salir porque no no me gusta salir tengo una esto de que no me gusta se imaginan que al terminar el stream salga apoyo diciendo esto fue realizado que esto fue realizado por una y a buenas noches con todos ala no se imagina que yo sea una y a desde hace cuatro años que hago stream pero por eso si a veces te veía cuando viajaste con tu pc y te mudaste también y de ahí estuve trabajando y estudiando a los sin vida a la cristian pero un ratito pues unos cinco minutitos para decir hola bric un estado entiendes obvio yanca obviamente uno uno hola marca oye porque porque de la nada me escriben personas que hablan portugués que hablan alemán que hablan árabe diciendo la verdad gracias por compartir porque yo no pienso sorry yo te quiero mucho mi hermano de verdad tienes poquito tiempo acá pero eres muy fiel yo te quiero mucho y a ti te conocí por tiktok o sea tú pareciste por tiktok qué loco qué loco y ahora eres de mis mejores amigos qué rara es la vida cosas que pasan me gustaría empezar a jugar valorita hola jesús cómo estás pero me da pánico abrir el jueves que me vaya mal a ver vamos a abrirlo ya a mi silicon vamos a ver cómo va cosas que pasan porque te encontré casualidad sí que piensas de la federación peruana de fútbol afuera reinoso reinoso con chatumar no chat no sé nada no sé nada yo sólo sé que nada así yo sólo sé que no me gusta el fútbol no gusta el fútbol pero pero bueno pero bueno a ver vamos a acercar esto un poquito más oye y si hablo así o sea acá me tienen demasiado cerca ala miércoles me tiene muy cerca rechazar me tiene muy cerca ala se ven todas mis imperfecciones tantas mis imperfecciones y ahora vamos a ver si pongo esto para canga a ver ya juegas gta o free fire ninguno de los dos o sea tengo gta pero no me gusta y el free fire menos a esta hora todo tu exterior está oscuro actualmente me lo nos todos afuera de mi casa sí está muy oscuro afuera de mi casa sí está muy oscuro es que ya es de noche son las 10 y 52 de la noche 10 y 52 de la noche y mi noche sigue acá hablando tonteras hablando tonteras mami silicon mami silicon ay no ya si fueras una IA lo primero que dirías es el adobe fue mentira todos estos años no el adobe es lo más real que ha pasado en nuestras vidas y tenemos que agradecerlo adobe adobe a ver tanto tiempo sin saber nada de ti hola report feedback ay muchas gracias el reporte que realicé ha procedido y banearon a un tóxico banearon a un tóxico y feliz estoy ah florcita me agregó te quiero mucho florcita es un momento de decirte que te quiero ya vamos a cambiar el juego que por más que pase pase el tiempo los que estén en tiktok necesito que me hablen porque si no me hablan no o sea perdón que escriban en este chat para poder leerlos me olvidé tu vida no hay nadie en el mundo mundial déjame más me achico un poquito porque siento que la cámara está muy grande ya hola ay me he hecho un ride no ya nos volvemos a cámara completa hola dere ¿cómo estás? me hicieron un ride muchísimas gracias muchas gracias por hacer ride gracias para jean rc hola jean rc si yo te digo si yo te digo en qué nos parecemos me autodoxeo ay gracias muchas gracias jean gracias gracias a ver a ver gracias por por el ride se agradece de kokoro te prometo que te lo agradezco mucho nrc ¿cómo sabe jean? me doxie me doxie jejeje me doxie me autodoxie no no puede ser chat bloqueen eso de su mente por favor por favor cállate 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 vamos a hacer como que ustedes recién llegan y no escucharon nada ok listo hola gracias por el ride de puta jean me tocó ¿qué te tocó jean? jean ¿qué te tocó jean? cállate jean cállate que no digas nada con la carita empapada ¿qué le hicieron a mi muchacha? que ya no juega oye ronny voy a jugar ahorita que Bajosa está a punto de jugar cuando vino jean rc díganle a jean díganle a jean yo ya estoy abriendo ya te abrí el balo ya abrí el balo hermano ya estamos ahí ya estamos ahí jean nos pervirtió en build thump jean nos pervirtió ¿cómo que te pervirtió? no direct hoy sería un ryan ghost prendiendo stream todos los días a la día brisa hasta se pueda hacer un creepypasta con eso oye ¿te imaginas un video de youtube explicando Brie Lofsik es producto de inteligencia artificial estos cuatro años hemos visto nada más y nada menos que un holograma jugando videojuegos no es real pero si eso fuese cierto ¿cómo justificamos que yo he presentado eventos y he castellado torneos presenciales? ¿cómo justificas eso? no tiene justificación ¿verdad? no tiene sentido ¿cómo justificas que he hecho activaciones con personas jugando conmigo? no tiene sentido ¿verdad? no tu teoría se cae a pedazos que en tu teoría se cae a pedazos y es y es listo ¿tú también jugas balón? obvio obviamente obviamente yo le hice a los videojuegos me meto a mis partidas yo le hice a los pipiu pam pam yo le hice a los 200 al box fight al pvp al one v one yo le hice yo le hice sí 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 ya tengo mi edad pero todavía todavía entiendo esas cosas de jóvenes ya pero tú si ganas tus partidas depende es que mira también una cosa es saber mira ¿por qué me pones en estas situaciones? no puedes pedir todo en esta vida no puedes pedirle todo no le puedes pedir todo al papadillosito no se puede no se puede bueno a veces a veces antes más que ahora antes más que ahora la verdad porque antes yo era una ratita que jugaba en mi compu todo el día todo el día estaba jugando así pero pero ahora ya no pues ahora tengo vida adulta ¿tú juegas solo dos agentes como la Jean? ay es niña oye Jean nos parecimos más de lo que pensaba yo también soy mujer uy su creen no mentira sí soy sí soy sí soy sí soy sí soy sí soy ya sorry por entrar tarde es que me quedé sin agua en mi casa ala tienen mucho en común ¿a qué hora se besan? ay Derek oye Derek bien cochino no eres ¿no? al fin llegó el moderador estrella Yari ¿qué estabas haciendo? ¿qué estabas haciendo? ¿eh? ¿estabas qué? ¿tatoando algún vagabundo? hola tú Lucen ¿cómo estás? hola tú Lucen ay lo quiero mucho lo quiero mucho sí estaba acá no 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 yo recién te veo Yari recién has pasado tu tarjetita la asistencia yo la tomé hace una hora estaba en modo silencioso en modo podcast dice sí nada que ver nada que ver hermano muy mal muy mal has estado tatuando vagabundo seguramente bueno pobre gente tan bonito stream mañana toca gym bueno eso sí no lo tenemos en común eso sí no lo tenemos en común yo no voy al gimnasio yo soy una gorda que te queda en su casa no mentira mucha suerte en el gimnasio te mando un besote muchas gracias por el rey y qué lindo qué lindo saber de ti nos parecíamos mucho besito no dijo presente no no dijo moda piqué el dolor sí sí ya entro ya entro ya entro ya entro espérame espérame por favor por favor no empiecen sin mí no empiecen sin mí con gusto con gustazo con gustazo potasio potasio métele tracataca métele tracatacati métele tracatacati tú 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 no algo con no algo penecito ala estoy muy cerca ¿por qué no me dicen que estoy muy cerca? ¿no les da como cosa que les esténcando la cara con ay Dios mío Dios mío hologramas o proyecciones en 7D para cuando los fans te pedían una foto era un doble de voz crear en tiempo real ala oye Kevin cállate me estás me estás expociando me estás expociando hermano eso no se hace creí que éramos amigues creí que éramos amigues ¿por qué? ¿por qué me expocias? buena buena Valorant listo listo ¿por qué está sonando Thousand Years? hola hola a ver vamos a ver oye caramba ¿por qué se me va el juego? ¿por qué se va? me parece conocida obviamente solicita reunirse oye ¿por qué se movió todo el balo? oye todo es tu culpa yari todo es tu culpa me moviste el Valorant ya vamos a meternos no Derek no puedo decir la palabra me la banearon hola amigues ala estoy en platino ¿qué? necesitamos dos más para jugar con ooooh si no lo podemos compre ay nt nt ¿qué rango eres? latino 1 no sé ni como la verdad no sé no me pregunte no me pregunte ¿florcita está? no no está estaba estaba sí sí ya se fue wow ¿qué le pasó a la pantalla? se mueve sí 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 son cosas que hace la gente de pro player hola ¿cómo están? ¿qué tal Richard? quisiera no ¿qué? Ever háblame español yo no podré preparar el desayuno mañana pero no importa viene un ratito el directo para animarme te quiero mucho Eric Austin los Bayer Digans ¿o qué me lo hacen quechua? Austin ¿qué pasa? ¿todavía que me llegas tarde? ¿todavía que me llegas tarde y me hablas así? vamos a jugar una normalidad buenas doña Bree solo paso a decirte qué ricaso está Pollito ¿ya ni me lo baneas? no mentira ya sé ya sé si no supiera bueno Brisa le apuesto que Pollito sabe sabe cuidando de mi cumpleaños y tú no ¿cuándo es tu cumpleaños? este gatito mimoso ¿cuándo es tu cumpleaños? me lo preguntaron por el chat ¿sabes que estoy en el chat, no? ¿qué? ¿cuándo es? ¿cuándo es? ¿craca? ¿cuándo es? ¿cuándo es tu cumpleaños? avisa cuatro cuatro veces oye pregúntale a Yari cuántas veces me ha dicho su cumpleaños y sigo sin acordarme no me amoleste Yari es Yari oye Yari es mi amigo hace cinco años hueón seis dime, dime ¿cuándo es tu cumpleaños? me largo no no Yari yo te quiero yo te quiero somos amigazos no ese milo me asustaste me asustaste me asustaste y si así ¿qué? dice y si yo soy una idea creada con tecnología de los 80 y solo puedo limitar mi avance de estos años y por eso lo máximo que puedo hacer es practicar doxyhacks nivel principiante intermedio eso tendría más sentido la verdad que sí Kevin eso tendría mucho más sentido a que yo sea una inteligencia artificial o sea imagínate para ser inteligencia artificial tendría que ser inteligente y eso ya está y eso ya está complicado entonces o sea yo sí siento que soy inteligente pero no para ser una idea o sea una inteligencia artificial a mi costado me saca la mugre o sea se empieza a poner a preguntarme multiplicaciones básicas y ya ya perdí ya perdí listo ya fui ya fui me muertas gritando ay I'm sorry I'm sorry ya perdí me entiendes ah ya traca cuando usas el matito y te dan distante el mensaje que dice pensé que era diferente yo nunca te he hecho eso tú no no yo no maneto muchas gracias por tu hollow por tu hollow pero xd no es que apoyan salen memes muy xd la verdad muy xd pero pero yo no esa sonrisa esa maldita sonrisa como estas en pijamao beso beso gente gente tengo 30 fps así que si estoy un juego feo no 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 es mujer no letra oh my god ok y ese comentario tan tan xd mimoso azul gente de la reina está en stream está en facebook ahorita confirmo usen así como se llama si bolita no vuelvo no vuelvo a jugar con ustedes y yo soy tu carry yo no sé qué vas a hacer cállate chiquita dices ser mi amiga pues silencio chiquita te dijo a ti no te necesito van para ah ah no larga bebé mimoso me tapaste toda la info el punto es tan párpara que no te mates el sabón tiró en la cabeza uy los bajones de fps que estoy teniendo no son normales de pasar por 25 de diciembre no 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 17 planta planta 74 a la race está en baño los dos están en baño un tiro a la race un enemigo espalda uy qué bonito qué bonito no soy alguien me acaba de poner en el chat me encanta tu flow también soy DJ y me encanta tu música dídele si a todo si decía todo han visto esa película de Jim Carrey en donde tienes que decir si a todo señor sí señor ya sería vaca obviamente cosas malas depravadas bueno hacer cállate amor se te escucha medio se te entrecorda pollo amor tengo un micro un micro de la cachina oye no seas mentiroso mi mozo ¿podrías dejar de sacarme la info porfa? mira hiciste que no vea la race y me lance una bomba bien nena sí pasan por baños pasan baños Estefan ¿no tienes problemas mentales? ¿o cómo es eso? ¿o eres así naturalmente? oh my god oh my god que fea mi puntería que no quiero jugar la brisrapera si existe ah si yo me voy a hacer stream por mi cumpleaños Robertita ¿cómo estás Roberto? estás hipnotizada ese micro parece gampi ala tío ¿tú has visto gampis un poco extrañas? ver esa gis es que es que un enfermo me dice ese micro parece gampi mierda ese tipo le han hecho cosas de chiquito mira cosas mágicas en los objetos sí exacto o sea es que a mí me da mucha risa la gente que dice parece gampi las personas hablan desde sus traumas mi amor exacto exacto sí se ha traumado con gampis va a haber gampis ¿me entiendes? las cosas como son verdad mi king con acabo de enterarme un chisme returbio que tiene que ver con una ex y su actual pareja de donde yo fui el amante tienes detalles evin evin deja de involucrarte deja de involucrarte en la vida deja de involucrarte en la vida de tu ser tengo spike que bueno hijo de su madre hay un arma aquí uy 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 tiene vandal oye ¿estás streameando en tiktok también? sí acá debe ser eso lo que hace que me vaya mal ah ya me despido por acá los veo en twitch en facebook debe ser eso lo que está haciendo que me vaya mal hola Bri hola Lukey ¿cómo estás? hola ¿qué tal mi día? mi día está súper bonito ¿aún así sí? sí pero no siempre ahorita por ejemplo no ¿qué dijo Edun? es fantasma por acá 80 al soba hola gollito ¿cómo estás? ¿cuándo acabes? ah no es que no hoy día no voy a hacer syncs o sea yo hago syncs con el ipad y lo tengo ocupado o sea lo estoy usando para ¿qué? yo también tengo la mía mira miren 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 yo también hola la risa es más grande no sé risa risa ¿por qué tu bolas es más grande? tú sabes como allá si pero yo no y no o sea él tampoco puta madre todo el array van a entrar entrar la madre la con spike corta spike ya no más hay uy están en side hola Alexis ala ¿por qué tanto tiempo? ¿por qué tanto tiempo? ¿qué hizo ¿qué hizo de don Yari? ¿qué ha fuido? ¿qué ha fuido? ¿por qué lo botaste? al fin tengo arma cuando ¿cuándo botes a alguien? este dime lo boté por imbécil así y yo ya me quedo tranquilamente ¿cómo van esas partidas? o sea mira pollo es muy pro así que siempre voy a estar debajo de él pero por lo menos estoy segunda se hizo sub gracias loki ponte ahí ponte ahí gracias gracias muchas gracias este el otro equipo tiene una vandal que me gusta mucho el sonido más de pegar full head oh Alexis suerte en tu tarea voy a tratar de conseguirla te creo te creo te creo si la has te creo porque son tres los que están ahí me espero me espero no eres una reina tienes que intentarlo con el ojo que tengas o bueno espérame espérame no era para curarme soy imbécil soy tonta hola hola gracias por esas 160 estrellitas muchas gracias hay una larga una larga era para curarme la frey me distraje aquí está la rey está abre van a tepearse vete 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 me distrapeo también un saludo a nicaragua no te esperen por ahí están plantando aquí ya un enemigo sigue en pie caga el muro ahí mucha madre 40 yo no les di nada instalaciones o con las no te entiendo nada hermano volver a preguntar a ver si te acuerdas a ver que tan buena memoria tienes o te dan cuenta de unos saludos 22 de marzo bueno no es difícil de olvidar porque el cumpleo de mi hijo es el 2 de marzo entonces 22 si te amo martancio martancio oh my god hola amigos ustedes son pareja estás hablando en el grupo no en el equipo vienen a este con una música no puedo concentrar bueno cifra en baños que descanse muy a dormir dormile mañana trabajo buena noche goldo gracias por esa quinta gracias por esa quinta de criillita mi guau lucena te quiero goldo te quiero arriba goldo arriba no puedo gritar una disculpita pero muchas gracias arriba en mis oídos oh my voy a la martancio ah no te amo martancio que no voy a la martancio uy reprobial hola amigos ustedes son pareja el hizo y yo somos pareja si pero no es competencia niña peruana no es competencia porque todo tiene que ser competencia es porque no se testa estábamos tan bien yo estaba tratando de hacer dos amigos y ya se han quedado quietos los dos juntos están hablando seguro de nosotros ¿ves? está por ejemplo sí cada peruano no escuché pasos en vez uy larga por larga hijo de tu madre van a irme parece hijo de puta perdón perdón chaval disculpen disculpen no debí no debí no es un hijo de puta no es un hijo de su revin no debí muéstrame un objetivo Le di a la pelota Te juro que le di a la pelota Es que tenías que apuntar en la cabeza No en las pelotas Justo estoy diciendo Hace un rato Brisa se vende sola Justo estoy diciendo hace un rato Chicos, si lo que piensan es en una binga Bingas van a ver Y lo primero que se pone a ver Brisa Sola se vende Disculpa Disculpame No entendemos Mientras el anuncio 26 reyes Larga de B Larga de B Ese baile es que he estado improvisando Porque hay que ser chistosos Concentración Concentración Van a usarte Qué bonito fue así Qué bonito, o sea Es como muy relajante verlo jugar O sea, lo digo yo que lo veo jugar hace años Pero es muy relajante Creo que salió de la ventana Oye, no veo nada No te digo, mi mozo es Main Harbor ¿Por qué? Porque a mí me tapa la cara Cada vez que piqueo Me cancela el pic Pero cubre Si veo que hay gente Y no puedo Ahí recién cubre Pero si no ¿Cómo saco info? Un Mario Un Mario ¿Por eso es un Mario? Brisa se vuelve pro player de la nada De la nada Se volvió pro player ¿Qué haces con mi mozo? Es que yo he visto Es que yo he visto los tiktos De De ¿Cómo se llamaba el que tenía una OP con una J? No grites, no grites Ah, de mi suelo Ah, del que se Amigo bien, te invito a una copa Yo no diré que muerto otra vez Ay, qué rico Ay, qué rico Una sopa Una sopa Una Ñam, 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 ñam 80 a la race Los dos hay Podrías intentar revivirme Yo creo Baiteando mi cuerpo Porque le quiero 80 a la race Oh, por Dios Se volvió pro player de a putazo Oye, qué te pasa Ah, está molestando a mi Gio, creo No, eh, bro O sea Yo solo diría que estamos bien tranquilos Yo solo diría que estos músculos No están de horno, bro O sea, no solo son para papachar No, Gio sabe que lo quiero Mentira Pero yo molesto a mis amigos Si es que Maldrato al Gio Obviamente Allá vi Cuatro versus cuatro Arribil No me rento, eh Acá, acá Acá, acá, ¿no? Van a intentar pasar 132 harbor Uno, la science En baño Claro Nada En baño ¿F pendantado? Hala Si Estoy Del wanna passen Ya Última ronda de esta mitad Gasto en todo, no sean takacho Fue bueno que haya matado el sobo stuniado Alá Luis Fonsi, es que me hacen bullying colectivo Se desconectó Martucho Este, Luis Fonsi me caía muy bien Antes, ya no, ya no 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 No, divorcio No, te ríe Te los puedo tramitar, soy abogado Si, si es abogado Uy, sabe exactamente donde estamos Me mataban Oh my goodness Ya no canto como antes No, no solo por eso, sino porque Tuviste 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 la canción Yo no me doy por vencido La que sonó hace un ratito Esa canción me encanta Yo lo conocí por esa canción Pero resulta que si se dio por vencido Se separó O sea, dejó a su esposa Y yo sí No que no te dabas por vencido Es como esos pastores que Que no No hacen lo que predican No me entiendes Buena NT, NT La decepción la trae La verdad O sea, si canta Yo no me doy por vencido No te das por vencido ¿Me entiendes? Bien, Martucho Volviste, sí Lógica Arriba Chile Arriba Ankara Messi Arriba Milei ¿No son de Chile? ¿Qué estrategia deberíamos seguir? Am... Ojo por ojo, diente por diente, breve Oye, tus ojos son bien bonitos Son morados Gracias, los tíos también Oye, deberíamos ser pareja Ambos tenemos ojos morados No, me gustan los barbones Uy, yo tengo barba En el juego no veo real En el juego no veo real Oye, a la mierda Ala, 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 ala Pero, Martucho Pero... Pero... Oh, pobre 6 Un enemigo sigue en tierra Eso no hizo tu barbón o sí? Uuuu... Sigue estando abajo así Uuuu, se hace difícil Te das cuenta Y acaba de decir que sigue estando abajo, ¿no? No, gente, se está poniendo intenso esto, eh No, gente Modo víctima Sí, sí, déjalo Tito terapia Ok, la terapia Denle con todo... Denle con todo lo que se pueda Buena, buena, eh Denle con el palo Con la silla Vámonos Vámonos Yo tomo en serio la silla Oh my God Ahora sí me voy Me asustó Me asustó Wow, tus FPS, Martoncio 60 Sky 60 Sky Oye, ¿sabes? Los FPS de la reina están iguales Sí, estoy todo en los FPS de Rancius Me hace falta... ¿A actualizar los drivers de video? Yo sí, yo sí, pero me sigue viento fatal Uy, mi mozo, ¿qué veía? No sé, por escucharlos he estado distraído Cuando gira la cámara Martoncio Sus FPS se bajan igual que los de la reina Creo que es un error del juego ahorita A un driver Sí, me está yendo bien feo Sí, también Sí, igual yo también tengo Packet Pero Martoncio tiene ping también Pero Martoncio tiene ping también Yo también tengo ping Ya, ¿y de qué parte...? ¿De qué parte de San Juan de Curigancho nos habla Martoncio? Y te amo Martoncio Ah, son argentinos Arriba mi ley Massa, Massa, Massa que Massa aplomba Todo el rato, arriba mi ley Arriba mi ley Alex, no tengo... Ni se ha leído lo que ha dicho mi ley Tomás Me gusta esa banda, Martoncio Está bonita Te ha tocado el SOA Hijo de puta Hijo... 137 al SOA Esto aún no termina Se escucha muy fuerte la musica... Se escucha muy fuerte la musica Se escucha muy fuerte la musica Se escucha muy fuerte la musica Se escucha mi voz Vamos al otro signo Oh my god Nada más laboral que viene Des Gaura Bu... Así parezco... Como todos los pro players Que hacen así Así De verdad yo veo que todos los pros Se tiran el pelo para atrás Y se ponen los cascos así De verdad todos los pros se tiran para atrás del pelo Yo me lo tiro para el cortado Así para verme astetic Así, así Para verme bien astetic Se lo escucha bien y claro Ay, genial Se llama Valoran Te trata la T al final, Valoran Y lo tienes Pina Pina ¿Soy Juan? Vamos a ver cómo nos va en esta ronda Yo tengo fe Yo tengo la personalidad Ya tengo fe Uchi kuchi keng Listo, ronda de bandas Pues de verdad tengo una big call en la red Yo moriste Ya Con fe, con fe, con fe, con fe Creo que tú lo siento a ese tipo Play Store? No Riot Games Empecé Está ahí Reina Cuidado Pongo uno Uno conmigo en larga Cuidado Reina Bueno Había otro La Freya He escuchado que todos esos dos pronto se bañan Yo creo que ese es el problema Yo creo que ese es el problema Como me baño Quizás es eso Quizás es eso O sea, lo más probable es que sí, ¿no? Bien, prendió Lo más probable es que sí, ¿no? Como me baño No, no mato Voy a dejar de bañarme A ver una semanita A ver cómo va A ver cómo va una semanita ¿Cómo que te bañas? Yari, caña A ver si la tienes tan grande como dices Oye, Eri Yo pienso que no estás comiendo, hermano Me asusta Yo pienso que estoy desprotegida Vulnerable ¿Por qué me pone a cabo? Ah, no Él era a cabo Sí, él era a cabo Serás cochino Uy, sí, espamíale Espamíale ese rincón A ese pendejo Siempre piquean Sí, sí, sí Oye, eres muy inteligente Uy, los dos son cochinos Estoy desde el principio Pero como he entrado Me siento vulnerable Me siento vulnerable No, pues he de esperar Sigue, sigue, sigue Reviveme, por favor Reviveme, por favor Más función Sí Llévate mi bandera Aunque sea Por reviveme Puta madre No, 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 no No estamos En serio Porque va a tirar Surk y le cae Mac Hola Pasa, pase, pase, pase 120 120 solo 80 Rays Eso, eso Yaris Pabea Eso, eso 32 Nubes de sub Creo que no hay nadie Que tenga más tiempo que tú Mac Creo que no hay nadie Que tenga más tiempo que tú Ahí, ahí, ahí Sí, sí, sí Vamos a ver si el peinado El peinado El peinado El peinado Nos hace ganar Enlarga a tu derecha Oye, estos tipos Como que pensar No se les da muy bien O sea Como que las neuronas Las tienen ahí Un poco de adorno O sea La cabeza La tienen pa' peinarla Nada más Hacer uno que otro Coorte No sé Perdón No terminé el colegio La universidad No, no el colegio Dejense acabar No, no hubiera sentado La voz No se me tiene Ay, que se me cae Todo el agua Oito tirando factos Efectivamente Efectivamente Oiga Ocho, pero mira Mira lo que tengo Mira lo que tengo Toma Concentración máxima Me dice Dispositivo no compatible Para esta versión Tienes laptop O computadora Con qué estás Yo necesito Una banda El otro El otro también Estaba ahí El Sowa Frío de fríos Así es Así es Pollito Alguien sabe Dónde juega el Sowa Siempre Me creo El camino No, porque también Te agarró La fecha Y si aguantamos Un ratito Hay que dar su utilidad Quiero tirarle Mildi Para matar El Sowa Sin el Sowa Sin el Sowa No tiene Verdad ¿Qué? ¿Qué? 80 a la rda 80 a la raíz Y iba a romper el muro Laptop HP de 3G Ah, bueno, sí Creo que no está para esta versión La playlist no está ayudando, ¿eh? Chicos, me estoy aburriendo Estoy jugando solo Estoy intentando Estoy intentando Tienen neuronas también Dale, piensen A mí me meto por acá yo ¿No le escuchas a esa brisa? Hace rato está que habla ¿No me escucha? Yo tampoco lo escucho No, fuera de jodas No se te escucha ¿De verdad no se me escucha? No, a veces no El chavo está aquí Puta la cae El harbor está en ventana El harbor está en ventana El harbor está en ventana Uy, ya no Cuídate mucho, lechuga La Play 5 No, en Play 5 no se puede jugar Esta vaina 40 le metí No hay una sola vida entre ellos Ala, mi playlist bien rara, ¿no? Y lo peor es que ni sé cómo las hago O sea, solamente agregó música Bien, bien, chula Princesa, hermosa Muñeca, poema musical Dulce, melodía Canción que tú eres Supermuñeca Ulala, ula, bella Princesa Bonjour Monsieur Mon Amor Mon Cherie Vamos a la larga de B Y tomamos el TP Yo adelanto y tú intenta matarlo Porque siempre estamos en el harbor Ok, ok Ok, ok Tepe, 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 tepe Tepe, corran, corran Se levantó Vicky y ya vuelvo Ya vengo, brindos Un ratito, ¿sí? Hazme un mejor Fortas fight caído en A Uno menos Último jugador en pie Sigue en pie Muy buena, poeta Punto y gana Si estabas guardando tu energía para el final Es ahora Y lo último entramos Ah, lo loco O como Sí, sí, sí Ah, lo loco Ah, lo loco Voy a tirar mi melee también El primero que me encuentro es chévere Joder, no te abarca todo Lámparas, la cagada No hay nadie No pueden ni escapar Vámonos, curame ahora el 6 Bueno Sé exactamente dónde está Una vez, una vez más Un enemigo sigue en fiel. Tengo su razón. Ganan los atacantes. Bueno, bueno. GG. Oye, se me acabó la creatina y no la he comprado. Debería, debería. Un gelatina. Un gelatina también. Hay que esperar a Bri un ratito. ¿Cómo, cómo, cómo? Hay que esperar a Bri un ratito. ¿Cómo que Nando está jugando? ¿Cómo que Nando está jugando? ¿Dónde está jugando? ¿Dónde está jugando? Está jugando en Swift Play. ¿Qué es la cinta? ¿Cómo que Nando está jugando? ¿Cómo que conozle? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo que Nando está jugando? ¿Cómo que Nando está jugando? ¿Para que Nando está jugando? ¡Suscríbete! 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 un poco cristiano, eh, déjame decirte. ¿Sí? Chabas, esto de estar mamado ya no está tan chévere. ¡Qué rico! ¿Por qué? No, porque tiene que comer todo el día y no le gusta. No, o sea, me encanta la comida. Pero... ¿Comer seis veces al día? Sí, es que es literalmente comer todos los días, todos los días. No, no gusta. Y no es que tengas que estar así seis meses, ¿no? Tienes que estar así años de volumen. Sí. Para que se vea el volumen. Pero falta uno. Ayúdenme. Inviten uno. Está Ferchu, pero me sale que está ausente. Sí, yo te vi, Luis. No me acepta. Uy, ya se fue Marcito. Bueno, lo siento. Marcito, lo siento. Te voy a tener que borrar porque no me sigues el juego. No me sigues el juego. Marcito, estás ausente. Eres una... Una amistad ausente. No me sirves. Voy reina otra vez. Y me la quita. Mira, mira, mira. Atún real. Ah, sí, estoy comiendo atún. ¿Cuántas proteínas tienes? No. 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 Dile a nada. Acerto. Lo siento. A la miércoles. La verdad, Chad. A mí me gusta mucho comer. Pero la comida de miércoles. No sé por qué. Yo me aburro de comer lo mismo todos los días. Y lo que más me gusta preparar es menestras. Entonces, comemos casi todos los días menestras. Porque es lo que más me gusta preparar. Lo que más se me acomoda. Pero, este, me aburro de comerme en estas. O sea, me gusta prepararlas. Me gusta comerlas también. Pero como que siento que si estuviese comiendo la variedad que cocina mi mamá. Ahí sí me aburro. Ahí sí podría estar en volumen. Diez años, ¿me entiendes? O sea, pollo es testigo. Cuando él me conocía yo comía un montón. Yo comía un montón. Y un arroz con huevo. Es que el arroz con huevo no nutre. O sea, pucha, sí. Pero no como yo busco, ¿me entiendes? Y como Mickey está en desarrollo, pollo está en volumen. Y yo estoy en pleno crecimiento, Chad. Tengo que cocinar cosas que tengan bastante carbohidratos, proteínas. A ver, tu faca. Como que... Le mira la faca a otra. A ver, espera, deja de haber faca, ¿acaso? Le mira la faca a otra. No, no. Vienen acá, vienen acá mi mozo. Pongo muro, pongo muro. Reto, retrocede, retrocede, retrocede. Por ahí, mi mozo. Retocede. Te marqué, por donde tienes que dejar atrás de atrás, ¿eh? Te voy yo. Ahí. Brisa. Brisa. Brisa, mutea. Todavía no pasa, todavía no pasa. Estando atrás del muro. 78, el chamba. Medio, se van para... No, medio, 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 medio. 30, a Brinston. Tengo spike. Está en ventana. ¿Dónde están? Está en ventana. ¿A quién no le gusta comer? No, a mí me encanta. Lol. Pero lo que no me gusta es comer lo mismo todos los días. O sea, o por lo menos cosas parecidas. Como son las menestras. Dijo, su Phoenix se cree inmortal. Es que mi personaje de la Sage dijo... Su Phoenix se cree inmortal. O algo así. ¿Cómo él también se regenera? A Mario. No, 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 no. O sea, sí toca un huevito, carito. Oh my god, ese imbécil de la nada. Brin, ¿me podría decir dónde puedo comprar una buena silla galería? ¿Cómo silla galería? Gamer. Ah, una silla gamer. Ablochando el Black Friday. ¿Alguien quiere la Marshall? Te recomiendo Sillas y Sillas de San Rojo Si estás en Perú Googlea Sillas y Sillas Gamer En Instagram Y te va a salir una tienda Que se llama Sillas y Sillas Gamer Tiene también Sillas y Sillas Que son sus sillas normales Pero venden Todas mis sillas Todas mis sillas son de ahí Son de Sillas y Sillas Olito al horno en la fridura de aire Rico Este ya les me sorprende que cocine Pero verdad ¿Cómo me vieron? Soy de Lima Sillas y Sillas de San Rojo 100% confiable 100% un buen precio Y tienen modelos Vulture La mía es esta que es RapidSol En Rusia Porque me gusta mucho el Rusia Aparte que tienen modelos Unitos Arriba Oh Joseo ¿Cómo estás? Hola 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 ¿Cómo estás Joseo? Bienvenido ¿Cómo se llama? Te lo pongo ahí Espérame Cuidado Te lo pongo lejos o cerca La tienda queda en San Borja A ver ¿Cómo te explico? He ido tantas veces Porque siempre he estado viendo los modelos nuevos Y me sé la dirección Es Clemente Parraga No recuerdo más Clemente Parraga Es San Borja Medio V Hay una ahí 114 Gracias por la rambla Antes Antes de la rambla O sea Por ahí Si está por ahí Está cerquita Está bien cerquita Caminando Pero te recomiendo que les escribas primero Para poder ir a su showroom Que está Tan solo mira su Instagram Y ahí vas a ver Puedes comprar por web Pero yo te recomiendo que vayas ¿Por qué? Para que pruebes las sillas Por ejemplo Esta que tengo Tiene resortes en el asiento Modificada Ah ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Ahí ¿Estás hablando antes? Está modificada Aquí O sea Tiene Tiene resortes en el asiento Para que sea más cómoda Por la cantidad de horas que llevo sentada Y tienen en colores para hombres también ¿De qué parte de Cajamarca? No soy de Cajamarca Pero me lo dicen mucho Perdón Nada mejor que divulgar más para localizar diferentes lugares No, pero es más fácil de encontrar Es súper fácil de encontrar Pero no te vas a perder Confíenme Y vas a estar así en plan de ¿Cómo no viene a este lugar antes? Porque tienen mesas Tienen sillas Tienen cosas para O sea Tipo Para personas que no son gamers No sé cómo explicarlo O sea Tienen sillas, mesas que son normales Y sillas mesas gamers ¿Me entiendes? Basta no pagar la rampa Uy Cuando almuerzas llevas tu silla gamer Ay, me encantaría. Antes sí, antes sí, porque éramos solo Pollito y yo. En cambio ahora como tenemos a Mickey ya almorzamos en la sala. Ya almorzamos en la sala. Un enemigo sigue en pie. Por las 5, Gailo era. ¿Cuál la avenida San Luis? No estoy segura, solo sé que se llama. Ahí está, no viste, no viste arriba, ahí. Está un tiro. Muy bien, muy bien. Muy bien. No sé por qué siempre me olvido lo mucho que me gusta el atón. Ah, ¿no me escuché? No, no. Ahora sí. Les decía que no sé por qué siempre me olvido lo mucho que me gusta el atón. ¿Te olvidas? Sí, o sea, no... O sea, es que no lo como nunca. Nunca lo como. Y cuando lo como, recién me acuerdo. No, o sea, el pollito es quien come a atón, yo no. 101 el Gecko. Tengo acá la cortina, eh. Paso por medio del Brinson. Tengo el Brinson y la Reina aquí. Arriba, Brinson. ¿Y qué rango eres? Bajito. Lo preparo con cebolla, aparte de julián... Cortes juliánas. Se van, se van para ahí. Tengo un toque de pimienta. Ay, qué rico. Qué rico. Yo estoy comiéndolo ahorita con fuego, con... Con fideos. Cuarto. Arriba en la caja hay una. Pisa con piña o sin piña? Con piña, obvio. ¿No es NPC por el caso? Va a plantar en P. Nelson. Cuando me gusta dar cringe a veces. Reina sigue arriba. Sí, sí. Ah, Chuman, me olvidé del aceite. Ah, me olvidé del aceite a nada. Aquí está el Fénix. No le des cara, no le des cara. Va a intentar jugar consulta. La hora de la intervención. La ropa, Miguel. Sí soy, Yari. Sí soy, sí soy. Mamá, perdóname. No me criaste también. ¿Qué comes? Lo que sobra, pollito. El hamburguesa, el de hoy es todo diferente. Hamburguesas con la rebosa de brócoli. Huevito. Papita. No me acuerdo. Pero. Pero a Pollo le preparé fideos aparte para que cumpla su cantidad de carbohidratos. Y no se lo ha terminado. Así de coñado. 80 caras. Como buena tracona me lo comí yo. Vigila un poquito. Gatito. Uy, hijo de tu madre. 120 Fénix. ¡Hala! No sé, gracias. Muchas gracias por suscribirte. Sí, sí es que es sabroso. La verdad que en momentos que se quiere cocinar, nada más. Y mejor que una sopa Maruchan. Yo no como instantáneas hace años. La verdad. Uy. Métete. Mañana almorzaré seco la norteña. ¡Ay, qué rico! Los dejaste pasar tácticamente. Odio. Anthony, rango bajito. Rango, qué pena. Bueno. Vamos, mis quincones. Uy, no lo había dicho por un quincon, pero ya se me antojó. Ese muro no ayuda mucho, este... ¿No? Es esa, esa, esa. No, no, tú no, mi amor. Si no, este... ¿Ya no te pongo el muro? No, ese no. Vienen a, vienen a. No, 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 no. Nache. Ya tiene mucho que no preparar una hamburguesa. Todo por flujer a cocinar. Ala. Y yo cocino por amor. Porque la verdad... ¿Han visto mis estadísticas? Nunca me había gustado cocinar, pero ahora al cocinar con amor... Sí, sí, sí. Les juro que sí me... Que me ha empezado a gustar. Leamos la Biblia. Let's go. Eh, vienen por acá. Pongo muro. Cuidado, B. ¿Y quiénes comen tu comida? Por aguas. Totón hacía. ¿Quiénes comen tu comida? Mi hijo y mi esposo. Spike. Me quiero quedar con esas. No hice nada. No va a hacer nada. No hice nada. Oh, my God. Terrible. Oh, my God. Ya, la siguiente sí juego. Sí juego, lo prometo. Me distraje. Pero van a tener que jugar una solo. Ya, me distraje, me distraje. Como quien se despierta. ¿Te vas a quedar dormido? Voy a ir. No, me estoy tomando esto. Gracias. Si me traes mi galleta, sí te lo agradezco. La soda que está en la cocina. Ya, no es que me vaya, ahorita ven. ¿Sí? ¿Fifi? Ya, mi amor. Oh, ya, mi amor. Sí. Sí, sí, pase, pase. Sí, bebé. Sí. Solo me bajoneo un ratito. Es que a veces me viene bajón el chant de la nada. O sea, como tipo... Oligo, es que chant me arregla. Tú, 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 tú. Tú eres un hombre, pero no entienden. Ustedes no entienden, no. A la Insta. ¿Iso Insta piqueó? ¿Iso? ¿Qué fue? Ya, iba a jugar Seishit o Seish. Tranquilita. ¿Llegó Andrés? No. O sea, no, todavía no ha llegado. Pero antes de que te bajen la menstruación, es como que te vienen señales de que ya te va a venir. Que son cólicos, malestar, ¿no? Y cuando te viene es peor. Y cuando se va, ya se va. Pero se va solo por tres semanas. ¿Me entiendes? Es una porquería. Pero ya es cosa, es parte de... Es parte de... Yo ya me había olvidado lo que era. Tenía tres años sin menstruar, chat. Tres años. Y otra vez. Pero bueno, por lo menos... Estamos menstruando. No estoy en verdad. Segunda brillo, Victoria. Sí, pero esas se rindieron. Esas se rindieron. ¿Por qué tres años? Porque cuando estás embarazada no te viene la regla. Porque la regla es en realidad el óvulo. Cuando no es fecundado, baja como menstruación. Entonces, como yo ya tenía el óvulo fecundado. Yo ya estaba embarazada. Ya no te baja mi periodo. Y eso son nueve meses de embarazo. Que en realidad son diez. Entonces pasan las cuarenta semanas. Los nueve meses de embarazo. Y después te puede venir la menstruación al toque. Después de que nace tu hijo. O puede venirte tres meses después. Ocho meses después. En cualquier momento. Entonces a mí me vino un año y ocho meses después. Porque mi hijo tiene un año y ocho meses. Pues vamos a cumplir un año y nueve meses. Entonces ya me vino por primera vez. Después de tres años. El mes pasado. Y ahora estoy con todos los cólicos. Y viene feo. Porque como no ha venido por tanto tiempo. El cuerpo está como. No está regulado al cien. No. ¿Por qué Jordano? ¿Qué? ¿Qué Jordano? Entonces este. Como el cuerpo no está. Está con las hormonas revueltas y todo. Tiene que regularse. Y ordenarse otra vez. Y por eso es. Y aparte yo siempre he tenido periodos largos. Choca más. Sí. Choca más. Pero depende. Hay mujeres a las que le choca menos. Mujeres a las que le choca más. Yo por suerte no tengo quistes. No tengo endometriosis. No tengo nada de eso. Messi. Si hay que ser torero. No importa. Ay mi cabeza. No importa el creeper que venga. Daría la vida por ti. Hay que ser minero. Poner el vino de hierro. Para que sepa que te quiero como un buen minero. El niño nepe se llama. Pame las version. Ay que lindo. Let's go arriba. Ya sé que motivar. Ya motivar. Oye tiranos. Este es todo. ¿Hace cuánto tiempo te dedicas a los streams? Cuatro años. Voy a cumplir cuatro años en marzo. Al principio de marzo. Como un buen torero. Dormidas por ti. Escucho. Escucho. ¿Polipos? No, no tengo polipos. Ya viene pollo. Se ha ido solamente un rato. Para tomar agua. Para refrescar. Si, es como. Es mi PC creo. Yari. Fortnite. Fortnite. ¿No se llama la reina? A verdad yo soy la 6. Ya voy a esperar. No me voy a meter de golpe. Porque quiero ver como juegan. Oye Yari. Tengo que poner el sticker. El sticker del. Del meme ese. De yo intentando ser kawaii. Tengo que ponerlo. El tiempo es rápido. Ya va a pasar. Sí, ya va a pasar. 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 Me dio ansiedad. Me dio ansiedad. Le pegue banda al Sky. Ahí. Dime. Ya Sape que estoy acá. Ahí no estoy Todo un galán Cuando estás todo el rato Cuando recibes muy poco es muy aburrido Es muy nocivo, es toxico Yo sabía que él era así Pero quería tanto llevar Que en 5 minutos con ella Significan 10 horas Ay no, pero que profundidad Messi De la nada A ver, todo un galán Si o no Si o no, todo un galán El amor se siente en el aire Intenta pasar poniendo un muro en horizontal Y planta con ayuda de la reina Ah si Si, yo creo que podría funcionar No lo escuché Eh, ¿posiste Swissplay o normal? Normal, normal Ya pasa, ya pasa Ya pasa ¿Qué hace el niño, Nepe? Tengo otro side Destruye la cámara No vi la cámara Anthony, estoy despertándome No, niño Nepe Todo me recuerda a ella NT Uy, que buena Yeri Para algo sirvieron mis stickers Porque nunca nadie los usaba Me sentía triste Literalmente los precios de mi bankers Una vez que las haces Ya yo creo que vamos El otro side Ya que une calor Hay todos estos nichos Menos yo, pues Obvio Es que tú eres desahogado Tú sabes de economía Así que no había los justos Ya, pero ya se pasó Exacto La cosa es pasar ¿Sí o no? En ahí hay varias formas de plantar Pero pasa con la ayuda de la reina Pongo un muro arriba en vertical Y planta Claro, mi muro lo pongo ahí siempre Se pueden hablar de cosas Realmente puedes platicar Regresa, regresa Sí, no, Robertito O sea, es como que Puedes hablar por el juego Pero en persona no ¿Tapo? Gracias Gracias Solo por volverte a ver Me trajo mi galletita Estoy adicta a esas galletas Soy Yo te miro y todo Me da vueltas Vueltas ¿Vives sola con tu pareja Y tu hijo? Sí Yo te cubro Yo te cubro Alas, se me fue horrible el ar, ¿vieron? Tengo un tic Sí, sí, sí No tengo nada El cypher Ahora tengo mi aetita Me morí a propósito Pero ponme en el muro, dios hueco ¿No? ¿Cuánto? ¿Tapo? ¿Tapo? Manténganse firmes Somos Valorant Somos guerreros Listo Ay, no, no comí mi galletita Yo quería comer mi galletita La primera vez que entré a tu estés Me sorprendió las cosas que decían Te vendí, te vendí, perdón Lo vi pasar Perdón La firme, quise Oh my god, me asusté Me asustó mucho Me asustó mucho Oh my god Me asustó mucho Me asustó mucho Yo no lo vi Pero ahí Y se metió en la esfera de los cardboard Perdón Son las doraditas No, se llaman cracker Crackner originales Son muy ricas ¿Dónde están Jorge? ¿Algo así? A ver Crackner Maldita No, no Crackner Ay, pero les estoy diciendo No me entienden No son saladas No son saladas Son como Tienen un poquito de saladita ¿Me entiendes? Un malnado Pero son ricas O sea Me gustan ¿Estás comiendo galletas? No ¿Estás comiendo galletas? No Buen día Hijo de puta ¿A dónde se fue? Ah Para la crema De la baba A la mocaína No Esas son las San Jorge Las clásicas Las soda-soda Esas son las soda-soda En cambio Esta es una soda Pero para comer La otra Va a cocinar ¿Se ve mal El stream? Ya ¿Se ve el ágel stream? Jordano ¿En Facebook Se ve el ágel stream? Voy a ver Bueno Yo no lo reto Contagones ¿Se ve el ágel? Hola Francisco ¿Cómo estás? Te salvas Que no se escondan ¿Se ve el ágel? Ah, yo te veo bien y si estás comiendo galletas, mentiroso Ay, perdón Aquí no, no, en Twitch no, pero ¿Pero se ve lag? No, yo no le he visto No, mi amor, todavía A ver, pase, pase No, me he morido Qué amable No te preocupes ¿Tu polera? No, corazón Ya, bebe Pero no, en la notaría No, es que en la previsualización que tengo del stream en el OBS Yo la veo lag Pero, este, capaz es porque es una previsualización ¿No? ¿No lo ves lag? ¿No lo ves lag, Robertito? ¿Cuál es lag, José María? Vamos, Robertito Vamos, Robertito Vamos, dos No se ve lag en favor, Jerry Yo confío en su palabra Solo un día de clase y acaba mi semestre Y tú verí como estás Ando Nashi O sea, con dolorcito, pero Nashi El FB, sí, porfa Porfa, ¿cómo está yendo por ahí? Pobre, se ve bien ¿Sí? Gracias Gracias, Robertito Debe ser por tu internet Seguro, ¿no? A la mierda 18 personas ¿Cómo están? ¿Cómo están? Gracias por el raid Muchas gracias ¿Quién hizo el raid? Neriever Uy, gracias, gracias Neriever Muchas gracias por el raid Vine del streamer que dio raid Gracias Muchas gracias Muchas gracias Ay, no Llegan cuando estoy haciendo stream dormida No Muchas gracias Muchas, muchas gracias Ay, Neluco No hice nada Ay, no lo puse mal Soy una mensa Soy una mensa Soy una mensa Perdón No, Neriever No te preocupes Jafá Se fue Por acá debe estar Y Lineris Muchas gracias Te quiero mucho Recién nos conocemos Pero ya eres mi mejor amiga Te quiero mucho Hagamos pijama Y venemos a las señas Fui yo Fui yo Hola No entiendo nada Soy nueva en Twitch Mi mamá me dijo Que hay streams acá No, mentira Mi mamá ni siquiera sabe que es Mi mamá ni siquiera sabe que es O sea Para mi mamá no soy streamer Soy streamer Me muero o no Muerte en vivo Muchas gracias Es que mi mamá no dice streamer Así me muero Hubiera sido épico Hubiera sido épico Hubiera sido épico Que me muera en vivo Pal rating Pal rating Hijo de puta Ah, buenardo Vieron, vieron, vieron Tremendo bidón de plasma Es que así es más rico Así es más rico La verdad Hijo de tu madre Oh my god Oh my god Oh my god Lo siento Eso fue muy rápido Grande Neris Vengo del rey Gracias Neris Te llamas Neris Illy Neris Neris Yo me llamo Brisa Yo me llamo Brisa Pero todos los panas Me llaman Bri Porque es más fácil Eso fue más fácil Así que muchas gracias Por el host Amar Estoy con Kualika ¿Por qué vienen Cate con Kualika? ¿Por qué no vienen Hace una hora? Estaba riéndome ¿Qué está bajando Chilurri? Ah, ah Yo me llamo Alberto Hola Alberto Todos digan Hola Alberto De nada amigos Por traerlos aquí No Neris Te pasaste de verdad Grande, grande, grande Te quiero mucho Te mando un besote Hace tres días Fue el cumpleaños de Neris Pero mañana va a festejar su cumple En su boca Vengan Oye que asqueroso Neris Es verdad que ya no hay árboles en Perú Si andamos con falta de oxígeno Yo me llamo el amor de tu vida Para que la próxima vez te lo dé Haciéndolo Así como te gusta Gracias por los órganos para mi abuela Ah, re turbios Son todos Me encanta Me encantan los turbios Me encantan los turbios Los turbios Este Go 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 Sin miedo al ban Un enemigo sigue en fiel Ya, me quieren romper el muro acá Árbol para sobre Pero está la raíz ahí Bien, bien Cuando quiera yo ayudo Me humilde Hola, vengo por tener Gracias Neris No sé qué se hace Yo pongo turbios Perdón Ya Quiero poner el ventilador En mi casa Estoy que me muero de calor Me muero de calor Horrible Voy a ver en medio Creo que de acá pique a la Sky Y de acá pique a la Reina Acá hace frío ¿Qué? ¿De dónde son? Yo estoy en Perú Y acá en Perú hace mucho calor Sí, el problema es que tenemos a la Rex Con Uy, 80 le pegué a la Sky Por el ventilador Que le regaló La Fogunda Del Polo Norte Uy Dice Satori que Que el de A1 Nada, sí tengo Sí tengo el ventilador Aquí al lado Solo que está Arriba de la De la mesa de pollo Y tendría que traerlo Para acá ¿Me entiendes? Mucha vaina Mucha vaina Mucha vaina Otra vez viene la Reina Pollo Pollito Pollito es mi esposa Uy, casi niño Tengo que aprender a leer los labios Ah no, solo les decía Es que ya en un ratito voy a acordar Porque es que me duele mucho la panza La que me duele mucho la panza Pero esta partida la ganamos La ganamos No se preocupen Gracias, Nevi Cuídense mucho Vi con calor y aquí en la Ciudad de México Hace frío ¿Qué pasa? ¿Qué? Ay, gracias Rodrigo Muchas gracias Le dan un abrazo ¿Qué todavía dices? ¿Tracca? Ya está No, pues ya pasaron los 5 minutos No, ¿vas a volver a banearlo? No Me va a valer el tracca Ya me lo valió Tenía 10.000 puntos ¿Cuántos puntos tienes ahora? ¿Cuántos puntos tienes? La máquina ¿Se me escucha? Ah, 2.000 Ah, pero tenía 10.000 Hola Reigen, ¿cómo estás? Bienvenido Claro, es que lo suelo cuatro veces Espero estés muy bien ¿Qué niña recogés? ¿Se murió en mi cara de la nada? ¿Qué? Se murió en mi cara de la nada De la nada me un arma a caer O sea, lo veo invisible ¿Un buff o algo por el estilo? Ay, no No, fue por la ulti de Eliso ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? Estaba buff, creo Era Eliso con su ulti Ah, ya Gracias Me dispiérate mucho Ah, la miércoles Ah, la miércoles Ya me acabé todo el año de acá Gracias Gracias, Rodriguito Te llamas como mi hermano Ya, vamos a ver Si hago la rata clásica O sea, no quiero ser la rata clásica Porque ahora soy Una persona nueva Pero Creo que sale el muro Ratesco acá Si no, en A Pero en algún lado Tiene que funcionar Deja la rata clásica Que te escucha doble O sea, te he escuchado Cuando lo has dicho en voz En directo Ah, es que mutee el directo Pues Inteligente Con su cuchillo en la mano Luego me dices ¿Por qué muteas? Dime muteas No, mutees Acá andamos todo bien Ah, por acá también Oh my goodness Bueno Se salió Buena Muy buena Si salió Qué bueno Era tu ace Pi, 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 pi Pa, pi Peces la vida Como no quiere Siento raro Tuvo estado refrida No, estoy con dolorcito En la panza Pero Tú, Ribe, Happy Tú, tú Tranquila Yo preocupado Chica, ¿cuánto daño Le hiciste A la Skype? 104 104 Le hicimos a la Skype Por chistosa Por atrevida Por meterse No hay gente acá Si me preguntan por ti Diré que es mentira Que todo en la vida Ya voy ¿Alguien puede irlas por la espalda? Están rotando, ve Están rotando, ve Sí, están rotando Ya entraron los tres A ver Hola, Itana ¿Estás en Rusia? ¿Estás en Rusia? Mejor te cuido, gracias, gracias Besito, besito Bendiciones Bendiciones para la mamá Buena Buena, buena Ay, no, ya me acabé mi agüita Estoy descambiando Para volverme a enamorar Quiero una chica Quiero una yal Quiero una chica Quiero una yal Quiero una amor Que sea muy especial Que me sepa amar Quiero una chica Quiero una yal Quiero una... Alguien de Colombia Que me confirme Uy, es que no caleo Quiero una chica Quiero una yal Carga Y ve Bien ratonazo Creo que se van 52 reina 26 cypher Justo me vio Gracias, seguidas Bienvenido Ay, ay, ay Me caigo a pedazos No Fenderador Muy bueno Podría acabar con el doble chiello Brito, ya me despido La voy a Voy a acabar esta partida O sea, la voy a tratar de jugar Lo mejor posible Y rapidito Y me voy a mimir Porque me estoy sintiendo mal Los quiero mucho Muchas gracias por haberme acompañado A pesar de estar desganadita Los quiero, sí Se me cuidan Los veo mañana No No No